Millones de dólares, ¿ah? Un millonario negocio inmobiliario que tenía Marcelo Chino Ríos en Estados Unidos y que producto de la funa se habría caído. Oye, una pregunta. Lo que dice este caballero vecino, vamos a ir con Carola Avaria, ¿sí? Sí, Avaria, comunicadora. Que está en una de mis ciudades favoritas, te envidio sanamente, querida amiga. ¡Hola! Pero mira, qué cosa. ¡Mira esas palmeras! ¡Mira esas palmeras! Tírate a la piscina, ándate a caminar por Ocean Drive, por... Exacto, bueno, por Val Harbour, por Coconut Grove. Súbete al Lamborghini del chino. Mira, me quedé ayer revisando el tema para ver cuál era el nivel de gravedad de las acusaciones que parece que parte como un conflicto vecinal y termina algo como judicializado y súper grave, digamos, porque lo que dice el caballero vecino de Chino Ríos, es que además de andar a alta velocidad, él pasa en el auto, estos autos que tienen este motor, digamos, estos motores de carrera. Cuatro tubos de escape, no sé qué. Y se detenía, lo que dice el caballero es que se detenía frente a su casa y cual, digamos, no sé, como amenazándolo, metía el pie en el acelerador, hacía sonar el tubo de escape, o sea, como una suerte de hostigamiento, no sé si es la misma información que tú manejas. Hola, Carolina. Hola, ¿cómo están? Muy contenta de estar hoy día con ustedes, probablemente no de lo que esté sucediendo esta polémica con el Chino Ríos. No quisiera ser abogada del diablo, pero sí quiero de alguna manera contextualizarlo, cómo es la vida aquí en la Florida, porque hay que decir que son bien exagerados también los vecinos. Por ejemplo, yo vivo en un barrio residencial súper tranquilo aquí en Miami, donde hay muchos colegios y todo, pero yo cada vez que escucho música o viene alguien a mi casa, incluso tengo un hijo de 10 años que vienen los amiguitos y está la policía afuera, y no una, vienen cuatro patrullas de policía porque algún vecino reclamó, porque le molesta la música. Como ustedes pueden ver, hay bastante espacio acá, entonces que pase un auto en un condominio o en un barrio tranquilo y que mete un poquito de ruido, sí puede hacer, valga la redundancia, mucho ruido para el contexto de la gente que vive en la Florida, que viene a buscar una vida muy tranquila. Ahora, no sé si sea el caso, yo creo que de alguna manera exageran un poco también. Yo ahora estaba viendo, pues yo tengo Nextdoor. Nextdoor es una aplicación que es como, en chileno diríamos, el cahuín del barrio. Claro, como el WhatsApp del vecindario, digamos, claro. O sea, todo esto que pasa en distintos barrios, también pasa en Miami y el lugar es tan exclusivo como este, Indian Beach. ¿Cómo es el barrio? Cuéntanos. En todas partes. Bueno, Sarasota está casi, él está en este momento a casi 5 horas de Miami, pero la situación en Florida es bien similar. A ver, es un territorio plano, donde hay playas, palmeras, como ustedes pueden ver, y estos barrios muy tranquilos. Incluso pasa en la ciudad de Miami o en otras ciudades. Él está cerca de Maple, está cerca de Fort Myers. Es una zona muy linda que va hacia el Golfo de México. Nosotros estamos acá al lado del Atlántico, pero el contexto es más o menos el mismo. En Florida. Es como ahora, en Florida, es como donde vive Rafa Aranea, por ejemplo, que es un barrio súper tranquilo, que es Weston, donde vienen otros de los conocidos tilenos. Carolina. Yo vivo más cerca de Felipe Viel, por ejemplo, que es al sur de Miami. Pero la vida es una vida de barrio, de suburbio. Carolina. Súper tranquila, sí. Yo ahí tengo un punto de diferencia contigo. Tengo una opinión distinta, para que tengamos un debate. Tú dices, bueno, acá puede haber algo de exageración, porque en la Florida las comunidades son excesivamente tranquilas. Entonces, si alguien pasa y toca una bocina, o hay un perro que ladra demasiado, o pasa una moto, la gente se altera. No es que uno sea amargado ni nada, pero así es como la vida debería ser. Discúlpame. No hemos acostumbrado al parlante ordinario, a la falta de respeto, a que te tiran la basura en la puerta. Eso es como no se debe vivir en comunidad. O sea, lo que te quiero decir es que lo que piden, o la costumbre de los vecinos de la Florida o de cualquier otro barrio, de lo que tú describes, es la tranquilidad. Uno quiere vivir en paz. Uno quiere vivir tranquilo. Uno prioriza el silencio. Uno prioriza un poco la limpieza ambiental y también de ruido. Entonces, no me parece una exageración que un señor, no sé, en este caso la justicia investigará, no voy a hablarle en contra de Marcelo Rivas, que además le tengo harto aprecio. No sé, voy a hablar en general, que un señor entre en un auto de carrera, porque no estamos hablando de que entró en un scooter ni en un city car. O sea, se metió en un auto de carrera que se usa en carreras, digamos, con los motores sabemos cómo son, que pare frente a la casa de su vecino, que según la versión del vecino, que acelere, que tire ruido. Creo que el caballero tiene un niño recién nacido. O sea, me parece un escándalo de proporciones. Además, para una persona que tiene notoriedad pública, que conoce un poco, no es... Marcelo Ríos no es cualquier hijo de vecino. Es un deportista de élite, que tiene un nombre. Uno tiene que cuidar también, cuando tiene cierta relevancia, lo digo por él, no por mí, evidentemente, tiene también que... Bueno, Marcelo tiene su carácter y lo conocemos así, quienes lo queremos, lo queremos así, pero uno tiene que cuidar los vínculos con los demás. A mí no se me ocurriría darle un portazo a mi vecino, ni pegarle en la puerta, ni estacionar mi auto bloqueando su salida, porque muchos podrían decir, ah, pero es una exageración, da lo mismo, Neme dejó el auto bloqueando la... Bueno, no sé, eso no se hace, no se hace. Y los norteamericanos no lo permiten, punto. Claro, por ejemplo, la velocidad de los barros es muy... Ahí dice que él iba a 70 millas por hora. Eso, en la carretera uno puede andar a 55 millas por hora. O sea, él pasa rápido en su Lamborghini, metiendo ruido. Lo que dice este señor es que en la parte de adelante de su casa, su hijo de un año y medio con su mujer, o con las personas que ahí viven les gusta jugar. Entonces, puede ser peligroso. Ahora, lo que yo te digo que en este mismo Next Door, donde supuestamente él dice todo esto, y varios vecinos comentan, porque hay muchos comentarios, también a veces exageran. En el caso personal, yo tengo una vecina que me reclamó en el mismo Next Door públicamente porque dice que mi gata le hace bullying a su gato. No, no, ya, eso es una caricatura... Porque mi gata va a su casa y se mete debajo de los cuchos. O sea, de los naturales. Hablé un poco de Carolina, de la peligrosidad, porque se usa la palabra peligroso, entiendo, en la acción legal también de... No sé si lo podemos poner en pantalla, se llama Thomas Frascone, que es el vecino. Frascone, sí. Sí, y donde apunta un poco a lo que dice José. Ahí también hay alguien que, independiente del lugar donde viva, estamos hablando de Florida, pero en cualquier lugar y con cualquier vecino, uno espera que ese niñito de un año de edad, que ese perrito que él también señala tener, y en una casa donde al parecer no hay reja, no hay portón, no hay cierre perimetral, ¿no? ¿Qué pasa si... Entonces, donde él paga, además, por un lugar seguro, pasa el auto de Marcelo, que entiendo que es uno que veíamos también en pantalla. Un Lamborghini, pero ¿qué pasa si atraviesa un animal, una mascota? Ya, uno dice, bueno, los niños no... Lo atropella, pues, claro. O sea, lo mata. Mata a la mascota o un niño que sale corriendo. Entonces, no me parece tan baladí. Por algo esto llegó a la justicia. No, no, absolutamente no. Además que supuestamente la gente paga también por eso, porque no es así en todas partes. Tú pagas por la tranquilidad, por estar en ese barro, y no, porque hay un vecino. Ahora, sabemos cómo es el Chino Río, lo conocemos hace años. Él tiene una actitud, es choro, como decimos los chilenos. Entonces, seguramente se le para al vecino y con su auto le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa si yo quiero estar en el vecino? Oye, Carola, querida, es cierto eso que te voy a preguntar porque tenemos alguna transcripción de lo que se habló en ese chat de los vecinos. Todos estamos en chat, sabemos lo que pasa, como bien decías tú, a veces del gatito y todo, cosas un poquito más, no sé, anecdóticas. Pero en este caso, quiero preguntarte si es efectiva esta información que nos llegó y si no es efectiva, la descartamos de inmediato. Dice, escribió que, a ver, tras lo ocurrido con los vecinos, llenaron de comentarios la publicación tratando a Ríos de sociópata, de enfermo mental, de drogadicto, de cuestionar incluso de dónde obtenía su dinero. También comenzaron a enviarle mensajes, otros pusieron en duda su situación migratoria e incluso algunos terminaron discutiendo si ser chileno era una nacionalidad o una raza. Mira, eso a mí no me consta. Yo busqué la publicación en Nextdoor porque es en el fondo por barrios y es a nivel nacional. No la encontré específicamente. A mí, personalmente, esto lo digo en título personal, me parece un poco una exageración. Yo he visto comentarios, hay reclamos, pero nunca se agrede de esa manera a un vecino porque también recuerdan que todas estas aplicaciones acá en Estados Unidos está todo este tema de la no discriminación, de vivir en comunidad, de respetar al otro. Yo ese nivel de agresividad nunca lo he visto. Hay esta Nextdoor y hay otras aplicaciones también. Facebook también funciona a nivel de barrio. Con los neighbors. Pero yo nunca he visto agresiones de ese tipo en una aplicación de vecinos aquí, por lo menos en la Florida. ¿Qué tanto se habrá dicho en eso? Porque al parecer es público. No es solamente el chat, como decíamos nosotros, del vecindario, sino que ya existe una aplicación que no sé si existe acá a lo mejor también. Pero, ¿a tanto llegó esto que se echó por tierra o se desestimó un negocio millonario de Marcelo Ríos inmobiliario, entiendo, de unos 15 millones de dólares? ¿Es tan así? O sea, ¿a tanto llegó también el nivel de lo que se dijo de él que lo perjudicó económicamente? Claro, lo que él dice es que como lo desprestigiaron, ahora él no puede hacer su negocio. Ahora eso en los negocios inmobiliarios es también algo bastante común. Sobre todo durante la pandemia hay muchos chilenos que se han venido a vivir acá y a invertir. E invierten en proyectos inmobiliarios, en lo que se llaman las viviendas, no son viviendas sociales, se llaman multifamily, que por ejemplo compran o construyen edificios y después los arriendan. Yo no sé específicamente cuál sea el proyecto que tenía él. Lo que él dice es que como lo desprestigiaron, ahora él no va a poder recibir las ganancias de este proyecto. Pero eso también a mí me suena, no sé. Carolina, mira, hay algo que es bien profundo y que me gustaría compartirlo con las personas que a esta hora nos ven respecto de la figura de Marcelo Río o de cualquier otra figura de relevancia y que es muy distinto cómo la sociedad asume la notoriedad pública, la fama, el éxito y el dinero en Estados Unidos y en Chile. Porque en la mayoría de los casos, no voy a decir en todos los casos, podríamos hablar de Donald Trump, el mundo político, en fin. No voy a entrar en el tema de Washington porque parece que es un mundo aparte. Pero en general, la sociedad anglo, en general, estoy hablando del Reino Unido, parte importante de Europa y Estados Unidos, hay una simetría. Hay una simetría. No me tengo por qué bancar tu mala educación, no me tengo por qué bancar tu delito tributario, no me tengo por qué bancar tu mala convivencia, tu mugre. No me la tengo por qué bancar. Me da lo mismo que seas una estrella de Hollywood, que seas un senador del Capitolio. El Estado de Derecho funciona con violencia muchas veces, debo decirlo, y con excesos, pero el Estado de Derecho funciona. Funciona a veces o más veces que en países como los nuestros en Latinoamérica. Por lo tanto, da lo mismo, y tenemos muchos casos, una Winona Ryder que anda robando en un mall y termina presa, y da lo mismo que sea actriz, ganadora de un Oscar o qué sé yo. a una Marta Stewart, famosa representadora de televisión, que compró acciones y que no debía comprar acciones, y terminó en la cárcel. Ese tipo de cosas en nuestros países no pasa, o pasa pocas veces. Entonces, yo no sé en el caso de Marcelo porque no he conversado con él, insisto, le tengo mucho respeto como deportista, y algo de cariño porque me gusta su carácter, no es la falta de respeto, pero me gusta su pachorra. Pero nadie se va a bancar a su Lamborghini porque él es Marcelo Río y fue el número uno del mundo. A los norteamericanos eso les importa menos que una coronta de chocos. Eso te iba a decir, él es muy conocido en Chile, habrá sido el número uno, pero no todo el mundo lo conoce, y por algo él dice que no se vino a vivir a Miami porque no quería estar con chilenos, porque quería estar en un lugar donde no lo conociera. Esto es algo que le puede pasar a cualquier persona con un vecino. Yo creo que de alguna manera se evidencia porque es el chino río, porque nosotros lo conocemos. Ahora, el tema de cómo se resuelven las cosas aquí es con las demandas. O sea, está lleno de abogados y se pueden hacer una demanda por cualquier cosa. En cualquier momento tú llamas a los abogados y ellos resuelven. Por lo tanto, esta situación, que a lo mejor a nosotros como chilenos nos hace mucho ruido, es algo que aquí ocurre todos los días y en distintos contextos y en distintas circunstancias. Oye, Carolina, mira, nos ha llegado más información porque este negocio era con una empresa de desarrollo inmobiliario que se llama Campstone Holding y tenía proyectos justamente ahí en Indian Beach, en este condominio. Tres días después de la publicación de ese señor, del señor Frascone, del vecino de Marcelo Ríos, Campstone Holding terminó la participación de Ríos en el proyecto. O sea, así de inmediato fue. Aparecieron las publicaciones, según este reporte, y tres días después pasa esto. Lo anterior, según se dice, por los comentarios de los vecinos en esta publicación que demostraban que la comunidad le tenía odio y repugnancia, según la transcripción que tenemos acceso nosotros. Por este motivo, Marcelo Ríos solicitó una compensación por daños y perjuicios por un monto de 7.500 millones y 15.000... Entre 7 y 15 millones de dólares. Así es, entre 7 y 15 millones. Que es lo que le habría perdido por la difamación, que es lo que le hubiese ganado con este proyecto. Sí, pero fíjate, mira lo que hizo a propósito de esta demanda y contrademanda también que mencionabas tú. Frascone, el vecino, arremetió en contra de Ríos y ¿saben lo que hizo? ¿Qué hizo? Empezó a reunir información para demostrar que es una figura pública. Ah, mira. Que por tanto tiene también responsabilidad. De acuerdo a la ley local, como bien decía José, para acusar por difamación también se necesita reunir esos antecedentes. Perdón, perdón, perdón. Esa imagen de armas, ¿qué es lo que es? Perdón, quiero que... Es parte de la carpeta. Él empieza a juntar información. ¿Esas armas son de Marcelo? Del vecino, no, no. El vecino supuestamente... Perdón que los interrumpa. Sí, es para saber más o menos lo que estamos viendo. Perdón, Carola, te pregunto. Sí, supuestamente el vecino y en sus redes sociales también él está en posesión de todas estas armas que es algo muy común acá. Acuérdense que aquí uno va, sobre todo esos lugares en la Florida y hay tiendas así como que está en el supermercado y al lado de la tienda de armas y él hace, escribe una frase en su Instagram que podría ser como una amenaza o interpretar como una amenaza a el chino río. Pero por eso mismo, o sea, cuando vi el apoyo, perdón, cuando vi el apoyo, estaba mirando el apoyo, tratando de poner atención y de repente me salta esto porque esto no es un arma, esto es un arsenal de armamento y ¿qué quiere decir el señor... ¿cómo se llama? Frascone. Frascone, Marcone, Frascone, Frascone. Sí, que a todos estos hay millones de frascones. Pero ¿qué quiere decir con eso? ¿Quiere decir que en algún... Sí, sí, sí. Y búscame de renta, yo creo. Que puede usar su arma contra Marcelo Río. ¿Estamos hablando de eso? Escribe una frase que en este momento no la recuerdo exactamente, pero un poco como decir que las cosas se resuelven. Es como una suerte de amenaza tácita, no tan tácita porque ahí vemos las imágenes, ¿no? Es una amenaza. Pero ¿cómo muestra todo eso? Se resuelve de otra manera. Pero mira esos rifos. Bueno, ya sabemos que los gringos con el tema de las armas pero una, pues Karen, pero mira ahí yo cuento un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, 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 siete. Hay doce, hay trece, hay trece armas, algunas cortas y algunas largas, al menos las que mostró en la foto.